Muy buenas, gente de Japsin. Soy Jorge Sevillano, criminólogo, y en el artículo de este mes analizaremos el derecho a la intimidad de los menores, si esto la tienen o no, así como cómo afecta el uso de las redes sociales en que se produzca el bullying. En nuestro artículo analizamos cómo los menores tienen derecho a su propia imagen y que esta no se vea alterada de ninguna forma, con el fin de evitar que se produzca algún tipo de acoso. También veremos cómo el derecho a la intimidad puede ser utilizado por los propios menores sin el consentimiento paterno. Además analizamos cuándo los padres están capacitados para romper ese derecho a la intimidad en pos de salvaguardar la integridad de sus hijos. También analizamos la importancia que tiene un adecuado desarrollo de la intimidad con el fin de que tengan un crecimiento óptimo. Y por último veremos qué edades son las necesarias para darse de alta en las aplicaciones más utilizadas actualmente en las redes sociales.